Somos los sindicados de Zacatecas, oiga Había un calcamento de trescientos kilos que los migras atoraron Y cuando de pronto escuché la noticia, tanto lo decían a un lado Oye el comentario porque estaba preso, por ilegal fui cautivo Mientras que los gringos hacían el departo, yo estaba haciendo el corrido A los que ganaron eran tres hermanos de Zacatecas, vinieron Eran Juan y Pablo y Manuel Eduardo y su apellido Guerrero Y démonos a la sierra desobediente, pasando por Rio Grande como Pedro Rodríguez Desea al emigrante a los detenidos, ya te puede estar por muerto Y a paso ya escucho una media palabra, el corte del cargamento Yo sé que la carga era buena, lo supe por el aroma Y en pocos minutos olía la garita, amoníaco ya se toman Una pobre madre ansiosa espera, a los tres de Zacatecas Tal vez con mi canto se entere algún día, que si hay atrás de las reglas Y en pocos minutos lejos se entere a los tres de Zacatecas Tal vez con mi canto se entere algún día, que si hay atrás de las reglas Si hay atrás de la pincar a los tres de Zacatecas Tal vez con mi cabal Noticias Tal vez con mi cabal Etcata Tal vez con mi cabal ete Tal vez con mi cabal Tengo para mi cabal Gracias por ver el video.